Es el sexto tema de la tarde y ellos son el grupo Sagrados aquí en la tele. ¡Vámonos! Noticia tu sonrisa, me desarma tu mirada y de mí no queda nada, me derrito como un hielo en el sol. Cuando vamos a algún lado no caigo yo, porque lo único que quiero es ir contigo. Vivo dando vueltas a tu alrededor, como un perro abandonado que en la calle te siguió. Pero yo no soy tu prisionero, ni tengo alma de robot. Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se robó mi corazón. Puede ser por tu carácter o mi voluntad, me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada. Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo en el sol. Cuando vamos a algún lado no caigo yo, porque lo único que quiero es ir contigo. Yo vivo dando vueltas a tu alrededor, como un perro abandonado que en la calle te siguió. Pero yo no soy tu prisionero, si te salvara de robot. Es que hay algo en tu carita que me gusta, que me gusta y se robó mi corazón. ¡Oh, oh, oh!